muy buenas tardes amigos míos vamos a explicarles acá lo que realmente pasó en el caso de vitaminas porque él se fue de la manera que se fue de donde ya saben que estaba con el bolo él se fue de ese lugar porque definitivamente ya no podía vivir en ese lugar llegó a un grado podríamos llamarle así a un grado donde el bolo para evitar problemas para él tuvo que pegarle tuvo que pegarle para que la gente mirara que él no toleraba lo que el vitaminas estaba haciendo entonces todos ustedes se preguntarán que estaría haciendo vitaminas que fue lo que él hizo para que tuvieran que tomar esta decisión vea ustedes saben desde siempre que vitaminas ha sido un enfermo mentalmente un enfermo mentalmente que no piensa las cosas para hacerlas según él le echa las culpas a su borrachera que estaba borracho que estaba esto que estaba el otro pero no él lo hace porque ya se le hizo costumbre de él ya está hacer así cochino entonces resulta que en el pueblo ahí donde vivían en el lugar donde vivían intentó tocar a alguien tocar abusar o no sé cómo se le puede llamar pero resulta que esa persona era una chamaquita y esto es muy delicado por eso no pongo lo que vitaminas me dijo la forma como me lo explicó porque yo sé que si lo pongo me van a botar el vídeo eso no va con las reglas de youtube youtube puede bloquear el vídeo si yo pongo eso estoy casi seguro pero le vamos a poner otros audios que están ahí que tengo ahí que él me mandó el día de mañana ahora por el momento es lo único que le podemos decir de en esta manera que fue por esa la razón que él se tuvo que ir de ahí que el éster prácticamente le tuvo que pegar para que miraran que él no toleraba eso que él no estaba de acuerdo con eso para que para no tener problemas en el pueblo donde viven y para que prácticamente no los quemaran a los dos porque ahí en esos pueblos lo que tienen si no los queman vivos les cortan la cabeza entonces para evitar esa clase de problemas pues tuvo que hacer lo que hizo lo que él ya dijo que lo garroteó y pues vitamina prácticamente se tuvo que ir porque después ya lo andaban buscando y pues él ya se había ido pero me imagino que con todo esto él no podrá volver a ese pueblo no creo hay muchas gentes que dicen que él ya lo va a recoger de regreso ya la verdad estuve analizando el caso y no creo que lo vaya a recoger de regreso porque esos problemas en esa clase de pueblos donde viven no los perdonan recordémonos que para allá vive mucha gente indígena mucha gente que le gusta tomar la justicia con sus propias manos y pues no toleran esa clase de gente no quieren esa clase de personas como vitaminas viviendo en su pueblo en su comunidad entonces ellos tratan de que sea una comunidad sana y que no haya esta clase de personas viviendo ahí yo por lo menos no creo que como es este señor se atreva a ir a a vivir a un lugar a ese mismo lugar nuevamente porque seguro algo le pueden hacer o lo hayan en otra movida y ahí si no la cuenta tengo unos audios ahí de otras cosas también que usted ni se imagina qué clase de cosas son yo cuando lo escuché dije no creo que esto sea cierto pero lo dice vitaminas él pues suelta muchas cosas con dinero hay veces que se quiere pasar pidiendo más de lo que debería pero pero por dinero suelta la lengua hasta de su progenitora así como lo escuchan así como lo escuchan entonces ustedes ya tienen ahí la razón por la que vitaminas se fue porque porque él le quiso pegar el bolo es por eso porque si el bolo no lo hacía lo iban a a culpar a él también de eso que hizo el vitaminas de andarle metiendo mano prácticamente a una niña así y así que señores aquí tienen la noticia es eso lo ya lo tengo 100% comprobado que es eso que fue por eso y ustedes sabrán que él en ese lugar si se vuelve a ir va a tener problemas va a tener problemas con las personas con las personas que viven ahí con esa comunidad así que yo no creo que él se atreva porque si se atreve a llegar nuevamente le va a ir muy pero muy mal así como lo escuchan señores vienen audios donde involucran a muchas personas de muchas cosas a Chino a Glendi a la Vicenta de muchas cosas y a muchas personas de muchas cosas algunos videos van a salir mañana me imagino que algo otro va a salir el jueves pero de que esos videos vienen esos videos vienen ya tengo todo preparado para sacarlos así que ustedes gracias por estar con nosotros gracias por vernos y es un gusto para nosotros poderle llevar estos videos así que gracias a todos ustedes que tengan excelente día se les aprecia y nos miramos en un próximo video gracias gracias gracias